y acá no 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 la fogata la fogata voy a ver más si no puede hacer nada oye cuando yo no me voy a apagar ya queda lista que? que esta? lleva la cántaro vamos a ver la cántaro la cántaro la cántaro no lleva nada es un estilo de mierda vamos la cántaro la cántaro la cántaro que pasa? ¿puedes tomar? ¿puedes tomar? ¿por qué? a ver no vete que primo quiere cagar mi teléfono hay un chube en el bosque me interrumpo jaja jaja jajaja jajaja que este es un buen lugar que este es un buen lugar ¿Oto? ¿Oto congo?